Este mapa... Ah, el polverino. Es de la motocerra. Ajá, es el polverino. Aquí piso esta vaina. Tiene el tercero. Y lo escucho... Y lo escucho cerca. Esa es otra vaina en este mapa. Si esta abajo, lo puedes escuchar. Si esta arriba, también lo puedes sentir. Este mapa te confunde. Ya encontré un totel, loco. No me vio. Si es el polverino, muete. Ajá, en el tercero. Lo se usa. Más o menos. Si, lo se usa. Opa, no. No tanto. En el alto. Lo, 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 lo... Lo perdí. Lo perdí. Y. Ahorita es moda donde respawnes. Eh, ¿tú estás haciendo un motor? Si, ya lo hice Ahí también monté con un tipo Yo también creo que tiene el segundo piso Yo subí Ah, no... Está aquí Está aquí Está aquí, ver que me pegó Uy, sigue, sigue al otro, sigue al otro Sí, sigue al otro tipo ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Está en el piso ¿Estás haciendo un motor? Aquí está Jajaja Ahí está el tótem Voy por el tótem No, no es su tótem, viejo No, no es su tótem, viejo No, no es su tótem ¿Lo tienes ahí arriba? ¿Lo tienes ahí arriba? Shhh ¿Dónde está? No, no es su tótem No, no es su tótem Sí, estoy aquí en el generador ¿Lo hago? ¿Ah? Sí, el de arriba ¿Lo hago? Va, va, va Ya lo hice No, no es su tótem No, no es suena la piso Te está ciegando todavía Sí No, no es su tótem ¿Cómo no? No, no es su tótem No, no, no es su tótem No, no es su tótem No, no es su tótem No, no, no es su tótem Y la pez más Ah, por las puestas. Llave payasada. Otro, continuo, casi otro generador. No me jode, por favor. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Chá, pero qué jugador tan puce. No No Vamos a ir a la puerta del otro lado, vamos a ir para allá. Vamos a ir para la puerta del otro lado. No subiste Ah, pero ahí está la trompilla ¿Dónde? Estaba allá a la izquierda Aquí está, mira Vamos, compa, yo me voy ¿Lo otro qué hace? Yo no sé, mira para ver Lo otro está junto, pero no sé Ah, está en la salida ¿En mi salida o en la salida del tipo? En tu salida O sea, pero no los veo Vamos a ver Ah Ah Es el nivel 15 Es el asesino Ahí hay tiempo A mí nadie me va a perjudicar el culo Pero como Uff Había uno de nuestra ¿De nuestro equipo? Sí Ya gané 20 mil puntos No sé Chuzo 3 Mierda, si me ya te ha chetado Sí, ya Sí, tenía algo para ver los generadores También me lo hacen Tenemos un nivel 15 Trabajar Gracias por ver el video.